El presidente de Castilla-La Mancha ha asistido en Cuenca a la inauguración del curso universitario. Emiliano García Page ha ofrecido un alto grado de blindaje a la Universidad de Castilla-La Mancha y ha asegurado que es una prioridad absoluta del Gobierno regional. Quiero que sepáis que la universidad es prioritaria, prioridad absoluta para el Gobierno de Castilla-La Mancha. De manera que, siendo realista, siendo sincero, no engañando a nadie, si la situación se tuerce, quiero que sepáis que tendréis un alto grado de blindaje desde el punto de vista del Gobierno que presido. Y, evidentemente, eso es importante para seguir trabajando. El jefe del Ejecutivo regional ha anunciado una partida de algo más de 21 millones de euros para que la UCLM contrate a investigadores. Les puedo anunciar también que en muy breves fechas vamos a firmar un nuevo acuerdo con la universidad de 21,4 millones de euros, la Consejería de Economía, precisamente para la contratación de investigadores y también que le doy una importancia extraordinaria para garantizar que ningún alumno ningún alumno se queda sin poder cumplir con su objetivo por problemas de bolsillo de las familias. Intentar ayudar donde realmente hay problema y no tanto marearnos en eslóganes o en mercadillos que ahora están muy de moda, los mercadillos fiscales. Ha anunciado la adquisición de cuatro PEC-TAC para los hospitales de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo al tiempo que ha recordado que mañana va a acompañar a la Reina Leticia en Albacete para la inauguración del curso de EFE. Mañana, precisamente, tendré el honor de acompañar a Su Majestad la Reina en Albacete a inaugurar el curso de la formación profesional, que sin duda ninguna está en medio de un cambio trascendente para la sociedad española. Creo que es de los cambios más relevantes de los que tiene pendiente o las que ha tenido pendiente durante muchísimo tiempo el país, de una manera o de otra. Hoy también acabamos de adquirir en el Gobierno regional ni más ni menos que cuatro PEC-TAC, que así dicho se dice pronto, son 10 millones de euros. Es la mayor tecnología para los hospitales, que en este caso no serán para Cuenca, para Guadalajara, para Ciudad Real y para el Hospital de Toledo. Y inmediatamente vendrá también el de Albacete porque vamos a pasar, que es como tantas cosas podemos decir en estos años, vamos a pasar de tener un solo PEC-TAC, que es determinante en la medicina nuclear, uno solo en toda la región, a tener en todas las provincias, uno al menos. Y seguramente de las autonomías pluriprovinciales seremos la única que lo pueda decir. Además, ha avanzado que en noviembre se va a reunir con el ministro de Universidades, con el que espera llegar a un entendimiento sobre el proyecto de ley de universidades. Yo me he quedado con el ministro en noviembre y estoy convencido de que o hay un pacto con los que gastamos en educación, o es inadmisible, o será una ley, será ley, claro que lo será, pero hueca, sin duda de ningún tipo y abocada a un conflicto que incluso podría ser de carácter jurisdiccional, evidentemente, de las cosas como son. Yo creo que llegaremos, ojalá las palabras que hemos intercambiado antes me llevan a pensar que hay un espacio para aproximar posiciones y que de alguna manera, entre todos, mejoremos el sistema universitario, pero no sobre la base de que unos inviten y paguemos los demás. Eso, en la mancha, es algo que ya tenemos muy claro desde hace muchísimo tiempo. Asimismo, ha pedido ayuda a los académicos de la UCLM para ajustar la nueva política del agua y el proyecto fiscal que este Gobierno regional tiene para España. Vamos a necesitaros, y estamos ya cerrando la posibilidad de que nos ayudéis a hormar la nueva política del agua, o mejor dicho, la que realmente le interesa a esta tierra, ante el escenario más que evidente de que cada vez va a faltar más agua. Esto es capital para todo y para la economía de la región. Pero también nos vamos a pedir, por favor, que de aquí, que tenemos un compromiso de aquí a diciembre, nos ayudéis a hormar un proyecto que espero sea útil para el conjunto de España y que, de alguna manera, pueda parar este mercadillo, este rastrillo que se ha abierto de que aquí todo el mundo se inventa todos los días una mentira fiscal o un desengaño fiscal, para entenderlo. No es porque nosotros, nosotros venimos haciendo muchas reducciones fiscales, de entrada con la ley de despoblamiento. Hemos hecho muchas medidas, hemos suprimido muchísimas tasas, pero me importa que seamos serios, que seamos serios en España. Y hemos apostado, incluso las Cortes de Castilla-La Mancha, el señor presidente o el delegado del Gobierno que le acompaña me lo podrán decir, aquí llegamos a tener un acuerdo por unanimidad. Todos los partidos que estamos en las Cortes llegamos a aprobar una resolución que planteaba la necesidad de armonización, de que el Estado, de una vez por todas, ejerza la capacidad que tiene, no de imponer, pero sí de armonizar. Para el presidente de Castilla-La Mancha, la UCLM y la conformación de los distintos campos han conseguido un concepto de región. Llevan un sanguí, sanguí de cadáver de una cosa, de jamón yor, de lo que sea. Cualquier cosa de esas. Y mucho mejor, ¿no? Sí, además y ahora hay en colegios que cada día tienen que llevar una cosa, y un día se llevan fruta y otro el sanguí y así. Sí, no, nosotros no, yo le hago una crepe o algo así alimenticio más o menos, que tampoco yo voy por capricho, nosotros un poquito la norma, pero sin ajustar. ¿Y le dan fruta? Bueno, como ya es el menú, después de cuando está mi hijo ya lo pactamos, pero después, pues al modo nuestro, que es tradicional más o menos, fruta, a ver, es una pregunta, yo la tomo por desayuno, pero no controlo los de ellos, así que los de ellos es un paréntesis más o menos. ¿Pero cree que en la variedad está el gusto para los niños o hay que darle lo que ellos quieren? No, 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 eso no, eso es la educación, no va por ahí, es el caprichito. No, sí, sí, no, nosotros, lo que hemos aprendido, yo estoy a base de fruta por la mañana y ya la comida normal por la tarde y estoy haciendo el ayuno intermitente. A la hora del recreo, pues sí, seguramente, no estoy seguro, pero seguramente llegaron algún tipo de mollicado o cosas de esas al palre creo. Luego también se quedan a comer en la guardería y pues lo que comen allí, varreadito. Pues sí. ¿Me recomiendan tomar fruta? Por supuesto, por supuesto. Yo también tomo mucha, ¿eh? Todos los días yo tomaré por lo menos cinco o seis dietas, mínimo. Tengo una pera, una manzana, melón y sandía o una cosa o la otra, pero sí. ¿Cuál es su favorita y qué propiedades tiene para usted? Bueno, a mí, por supuesto, me gustan más las naranjas. Nosotros empezamos a recoger naranjas en el mes de septiembre, las clementinas del pueblo de Nules, de Castellón, y claro, la campaña de naranjas, pues a nosotros nos dura desde el 1 de septiembre que empezamos a comer hasta, yo, por ejemplo, hasta el 15 de junio, siempre naranja fresca española. Bueno, pues depende. La niña, tengo una niña que se la gusta más de todo, sándwich, pero el otro nada más que dulce. Es lo peor. ¿Alguna pieza de fruta? Nada, ni la prueban. La fruta ni la prueban, porque de chiquititos sí. Un bol los hacías y se lo comían, pero luego ya nada. ¿Qué está pasando? Eso digo yo, ¿qué está pasando? Y luego malo, caro y malo.